Televisa está en el hoyo del huracán debido a que podría cancelar uno de sus concursos más importantes, se trata de los premios TVY Novelas. Anualmente, los premios TVY Novelas reconocen a las mejores producciones de la empresa de San Ángel en las categorías Mejor Telenovela del Año, Mejor Actor, Mejor Actriz, Mejor Canción y Mejor Historia o Adaptación. Aunque la gala cautivó a la audiencia desde la década de los 80 con su desfile de estrellas por la alfombra roja, en 2017 el periodista Álvaro Cueva de Milenio señaló que la ceremonia tenía severos problemas. Además de que sus organizadores llevaban años tratando de corregir la credibilidad de la premiación, el columnista señaló que había otros problemas de fondo que Televisa nunca quiso abordar como reconocer a Chucho Gallegos quien fue el pionero en entregar galardones cuando era director de la revista. De acuerdo con Alejandro Zúñiga, este 2019 los premios TVY Novelas están sufriendo la reorganización al interior de Televisa, por lo que adelantó que no solo no se transmitirán en febrero o marzo, como se acostumbra, sino que podrían ser cancelados. Según el periodista de espectáculos, aunque el concurso surgió a raíz del éxito de la revista TVY Novelas y en la época en la que la empresa de Emilio Azcárraga era la única que dominaba la producción de melodramas, actualmente la competencia impone un nuevo reto a la premiación, pues la falta de talento se ha hecho patente en muchas de sus telenovelas. Alejandro Zúñiga asegura que TV Azteca, que figuró en la ceremonia solo en los años 1998, 1999 y 2000, multimedios, imagen television, e incluso producciones de plataformas como Amazon y Netflix, deberían aparecer en la gala para que Televisa, ante su escasez de éxitos, demuestre que ha evolucionado como empresa al reconocer el trabajo de otros. ¿Qué te parece? Con información de Alejandro Zúñiga, Milenio y TVY Novelas anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias!